Continúan las emociones del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Este sábado 7 de junio, a partir de las 19 horas 30, se disputa la fecha 16 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie B. La Capira quiere regresar a la senda del triunfo para mantener la punta, y al frente tendrá a los celestes que buscan escalar en la tabla. En vivo y en directo desde el Estadio Reales Tamarindos, con transmisión de Oromar Televisión, excepto Manta y Porto Viejo. El partido, Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo versus Macará. Siente la pasión del fútbol, aquí por Oromar Televisión. Sé tú mismo, sé mundialista. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo.